Esta lección mostrará cómo usar Desmos para graficar una función y ajustar la ventana según sea necesario, luego completar una tabla de valores, y finalmente encontrar las intersecciones de la gráfica. Para comenzar vamos a desmos.com y haga clic en Comenzar a graficar. Por defecto, el cursor está en la celda 1, comenzamos ingresando la primera ecuación, que es y es igual a 0.25 veces la cantidad de x-3 al cuadrado. Menos 5, entre. Y ahora ingresamos la segunda ecuación en la celda 2, que es y es igual a 1.10x al cuadrado negativo, más 5. X al cuadrado, más 5. Observe que ambos gráficos aparecen automáticamente a la derecha, y ya tenemos una ventana bastante buena aquí, pero si queremos alejarnos, hacemos clic en el botón Más. Si queremos acercarnos, hacemos clic en el botón Menos. También podemos ajustar los ejes manualmente haciendo clic en la llave inglesa. Y luego cambiando el intervalo para los ejes X y Y aquí hacia la parte inferior. Cerremos la configuración haciendo clic en cualquier parte del gráfico. Avancemos y usemos esta ventana aquí. Y ahora hagamos nuestra tabla de valores. Podemos hacer esto de dos maneras. Sin embargo, la forma más fácil es hacer clic en una de las celdas. Por ejemplo, la celda 1, haga clic en la llave inglesa, y seleccione la primera opción aquí que dice Convertir a tabla. Al hacer clic en esto, la ecuación se convierte en una tabla. Y también observe cómo se trazan los puntos correspondientes de la tabla en el gráfico. Si hacemos clic en los puntos en el gráfico, también podemos ver los pares ordenados específicos para los puntos. Para borrarlos, simplemente haga clic en cualquier lugar fuera del gráfico. Hagamos lo mismo para la segunda ecuación. Haga clic en la celda 2. Haz clic en la llave inglesa. Haga clic en Convertir a tabla. Y una vez más, los puntos correspondientes de la tabla se trazan en el gráfico. Y nuevamente podemos hacer clic en los puntos en el gráfico, si queremos ver los pares ordenados específicos. Para borrarlos, haga clic en cualquier lugar fuera del gráfico. Ahora, si volvemos a nuestra mesa, observe cómo podríamos volver a nuestra mesa. Observe que los valores de X son negativos 2, 0, 2 y 4, y de Esmos no nos dio la fila donde X es igual a 4. Y por lo tanto, necesitamos agregar una fila. Simplemente haga clic en la siguiente fila de la tabla. Ingrese el valor X4 y aparecerá el valor Y correspondiente. Hagamos lo mismo para la segunda ecuación. Y ahora tenemos todos los valores que necesitamos para completar la tabla de valores. Comencemos ingresando los valores Y correspondientes para X es igual a 2 negativos, 0, 2 y 4, de esta primera tabla. También demos el par ordenado para cada valor de X, y el valor de Y correspondiente. Observe cómo los valores X de 2, y 4 tienen el mismo valor Y correspondiente. Para volver a la gráfica, observe cómo cuando X es 2 y cuando X es 4, el valor Y es el mismo. Y ahora completemos la tabla de valores para la segunda ecuación. De nuevo, cuando X es negativo 2, X es 0, X es 2, X es 4. Ahora, antes de encontrar las intersecciones, volvamos a la gráfica. Quiero mostrar otra forma de encontrar una tabla de valores. Vamos a la celda 3. Haga clic en el signo más para agregar un elemento y seleccione una tabla. Observe que obtenemos una tabla donde tenemos X sub 1 e Y sub 1. Digamos que queríamos una tabla para, Y es igual a 2X más 3. Pasaríamos a Y sub 1, y lo reemplazaríamos por 2 veces X sub 1 más 3, y luego ingrese al ejercicio que queramos. Digamos 0, ingrese 1, ingrese 2, ingrese 3, ingrese, etc. Esta es otra forma en que podemos completar una tabla de valores. Observe también cómo los puntos correspondientes de la tabla se trazan en púrpura en el gráfico. Avancemos y aclaremos esto, y encontremos las intersecciones para los dos gráficos originales. Así que sigamos adelante y haga clic en la X a la derecha. Para limpiar la mesa, así como los puntos correspondientes. Y eso es para las intersecciones para la primera ecuación, que está graficada en rojo. Tenemos dos intersecciones horizontales o X, aquí y aquí. Observe que al hacer clic en esos puntos, aparecen los pares ordenados, y tenemos una intersección vertical o Y aquí. Observe cómo Desmos nos está dando aproximaciones decimales para las intersecciones horizontales o X. Así que sigamos y grabemos esto. Tenemos aproximadamente 1.472,0. Y aproximadamente 7.472,0 para las intersecciones horizontales o X, y la intersección vertical, que también está en la tabla, es 0, negativo 2.75. Y eso es para las intersecciones para la segunda ecuación o el segundo gráfico. Que está graficado en azul. Sin embargo, antes de hacer esto, borremos estas intersecciones haciendo clic en cualquier lugar fuera de los gráficos, y ahora haremos clic en las intersecciones en el gráfico azul. Tenemos una, dos, intersecciones horizontales o X, y una intersección vertical. Grabemos también estos. Las intersecciones horizontales o X son aproximadamente negativa 7.071,0. Y positivo 7.071,0. Y la intersección vertical también en la tabla es 0,5. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.